Hola chicos, bienvenidos a la lección de balance hídrico. En esta oportunidad vamos a hablar la parte más rentable respecto a uno de los temas en los que muchos sufren realmente. Tengan en cuenta que justamente cuando nosotros hablamos de balance hídrico, en su mismo nombre lo dice doctores, los líquidos corporales, estamos hablando en general, se distribuyen pues doctores en tres espacios. ¿No? Recuerden que nosotros tenemos lo que es pues una célula y esta célula por acá hay otra célula también que está cerca y acá hay un vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces no olviden que los líquidos se distribuyen generalmente en tres espacios, ¿no? En lo que tenemos el espacio intracelular, el espacio intersticial y el espacio intravascular. ¿Sí? Acá hay que tener en cuenta que tanto el espacio intersticial como el intravascular pertenecen a ambos a lo que es el espacio extracelular, doctores. ¿Ok? Entonces no hay que olvidar eso. Por lo cual, cuando nosotros hablamos de balance hídrico, ese tema está más enfocado en lo que es el espacio o el espacio extracelular como tal, el líquido que está en el espacio extracelular, teniendo mucha más predisposición a lo que es el intravascular. Recuerden que los líquidos siempre tienen que estar en un balance constante, es decir, la misma cantidad de líquidos que ingresan a tu organismo, la misma cantidad si por ejemplo ingresa un litro de líquidos a tu organismo, generalmente tu organismo tiene que eliminar un litro también. Siempre tiene que existir, doctores, un equilibrio entre lo que es ingesta y eliminación. Tengan en cuenta que la eliminación, pues, básicamente tiende a ser mucho mayor. ¿Sí? La eliminación versus ingesta. La eliminación tiende a ser mucho más fácil realmente, en el sentido de que nosotros podemos perder líquidos a través del sudor, a través de la respiración. De diversas formas perdemos líquidos. Entonces, ahí es donde la ingesta toma, pues, gran importancia respecto al consumo como tal de agua. Sin embargo, en pacientes que están hospitalizados, ¿sí? Obviamente son pacientes en los cuales nosotros, bueno, estos pacientes no pueden controlar la ingesta. Por lo cual, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, realizar lo que se conoce como balance hídrico para determinar cuál va a ser la indicación terapéutica con respecto a la hidratación de nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, en eso se basa el tema. En determinar si el paciente está sobrehidratado o está deshidratado y según eso nosotros actuar con respecto a su volumen de hidratación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? Que la definición de por sí de balance hídrico es simplemente la relación que existe, cuantificada obviamente, entre lo que es el ingreso, ojo, ingresos de líquido y el egreso. ¿Ok? En un tiempo específico, generalmente el balance se hace en 24 horas. ¿No? Pero igual existen balances que se hacen a las 6 horas, a las 12 horas, etc. Pero aquí vamos a aprender del balance que se hace en las 24 horas. ¿Ok? Esto obviamente incluyendo todo lo que son las pérdidas insensibles. ¿Qué significa esto, doctores? Que si bien es cierto que tienes un paciente hospitalizado, ¿sí? Tienes un paciente hospitalizado en el cual vas a contabilizar qué tanto líquido ingresó, qué tanto líquido eliminó a este paciente. También tenemos que tener en cuenta dos cositas, tanto en los ingresos como en los egresos. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos nosotros aquí en balance hídrico es sumar todos los ingresos que tuvo el paciente. Es decir, si por ejemplo le administraron un litro de cloruro de sodio, se cuenta como ingreso porque es líquido que ingresó a su cuerpo. Y toda esa sumatoria de ingreso de líquido se le va a restar, lo que es la suma también de los egresos. Porque el paciente puede perder líquidos a través de la orina. Si es posoperado, puede perder líquido a través de las deposiciones también, a través de lo que son las secreciones. Entonces, esas pérdidas se contabilizan y nosotros restamos ingresos versus egresos. Al realizar esta diferencia, esta operación matemática simplemente, podemos obtener diferentes resultados. Tres pueden ser los escenarios. Cuando yo lo que hago es restar los ingresos menos los egresos, el resultado, que es la diferencia, pueden ser tres escenarios. Escenario número uno, que me salga un balance hídrico positivo. Es decir, al restar me sale un número positivo. Al restar me sale un número positivo. Es un balance hídrico positivo. Cuando te sale un balance hídrico positivo, ¿qué significa? Que los ingresos superan en demasía a los egresos. Por lo cual, hay más ingresos que egresos. De tal manera que, ¿qué significa? Que si son los ingresos mucho mayores, si acá los ingresos superaron a los egresos, significa que el paciente tiene una sobrecárrea de líquido. Hay una ganancia acá. Hay una sobrecarga de líquidos. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, me sale un número negativo? Ese es el segundo escenario. ¿Qué pasa si me sale un número, un balance hídrico negativo? Si el balance hídrico es negativo, ¿qué significa? Que los egresos fueron mucho más que los ingresos, ¿no? Si nosotros lo vamos a poner en el plano de una operación matemática simple, el primer escenario sería, por ejemplo, que tengas de ingresos 4 menos 2, sale un 2 positivo. ¿Pero qué pasa si yo tengo de ingresos 4, pero de egresos tengo 5? Esto va a salir menos 1, o sea, un número negativo. ¿Sí? ¿Qué significa balance hídrico negativo? Significa que los egresos, en este caso el 5, fueron mucho más, fueron mayores. El paciente está perdiendo más líquido del que está ingresando. Significa que, por ende, va a estar deshidratado. O sea, acá los egresos superan a los ingresos. El paciente está deshidratado. Tiene pérdida. Tiene mucha pérdida. ¿Pero qué pasa? Lo ideal sería, pues, que nuestro balance hídrico, en el tercer escenario, sea 0. O sea, lo que más se puede acercar al 0. Que sea 0, realmente. O sea, que tus ingresos sean 4, por ejemplo, y tus egresos sean 4. De tal manera que tienes un balance equilibrado. Significa que los ingresos y los egresos están iguales. ¿Sí? Aquí no hay ninguno mayor que otro. Pero, no nos tenemos una operación. O sea, una ley, realmente. Porque no siempre se va a cumplir de que el balance hídrico tiene 0. ¿Hasta cuánto yo puedo decir que mi balance hídrico está equilibrado? ¿Cuál es el punto de corte? Cuando la diferencia es menos del 10%, Yo puedo decir que es un balance equilibrado. Si la diferencia es más del 10%, Entonces, yo diré que es bien positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, no tiene que pasar del 10%, doctores. Ya. Los ingresos, la diferencia entre estos dos no tiene que pasar del 10%. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, Significa que yo un balance hídrico lo voy a determinar si es positivo o negativo. Y siempre que sea positivo o negativo, Yo voy a tratar de llevarlo hacia lo que es un balance equilibrado. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta que esta sesión tiene como... Tiene como fundamento, como tal, tiene la finalidad de que ustedes sean muy rentables en este tema. Que se les haga muy sencillo calcular un balance hídrico. Entonces, cuando nosotros hablamos de ingresos, doctores, Los ingresos generalmente, en su mayor parte, están conformados por lo que son las bebidas y los alimentos. 85% conformados por bebidas y alimentos. Sin embargo, también existe, pues, lo que es el concepto de agua metabólica. La agua metabólica, que es básicamente parte de lo que es, como tal, el metabolismo de proteínas, por ejemplo, Que aporta un 15%. Que igual es parte de lo que son los ingresos. Se forma agua, producto del metabolismo. Entonces, esta agua que se forma producto del metabolismo, hay diferentes maneras de calcularlo. ¿Ok? Según Brenner, por ejemplo, te menciona que es aproximadamente de 3 a 4 mililitros por kilogramo día. Entonces, tú puedes coger cualquier número. Teniendo el peso del paciente, por eso el peso es importante para calcular el balance hídrico. Y si no te dan el peso, asumirás que es un peso estándar de 70 kilogramos. Entonces, teniendo el peso, tú puedes calcular 3. Y si te dan un paciente, por ejemplo, de 40 kilogramos. Entonces, 3 por 40, 120 mililitros. ¿Qué significa? Que está el balance en 120 mililitros. Y si utilizas el 4, ¿no? Generalmente se prefiere utilizar 4. 4 por 40, 160. Ese sería el agua metabólica. Teniendo en cuenta el peso. Sin embargo, también existe un valor estándar, según Brenner, que es entre 250 a 350 mililitros día. ¿Ya? Ahora, eso es lo que te dice la bibliografía. ¿Ya? Sin embargo, los doctores en la práctica médica, el valor que se utiliza para calcular el balance hídrico, en este caso el agua metabólica, es 5. Esa es la constante. De tal manera que, multiplicas 5 por el peso del paciente. ¿Sí? Si es un paciente, como dijimos, de 40 kilogramos, sería 5 por 40, 200, en este caso el agua metabólica. Entonces, acá te lo marco de color rojo porque ese es el valor que utilizan la mayoría de doctores en la práctica. ¿Ok? Pero, igual te dejo estos dos valores de aquí porque es lo que dice Brenner, según la bibliografía, por si acaso, para que igual lo puedas aportar. Muy bien. En el caso de lo que son los egresos, doctores, ¿sí? Más o menos en cuestión de orina, el paciente puede perder de un litro y medio a dos litros por día. Sin embargo, este valor generalmente te lo dan porque tengan en cuenta que la diuresis, ¿sí? La diuresis se contabiliza. En un paciente hospitalizado, la diuresis se contabiliza. O sea, el personal de enfermería, ¿sí? Lo contabiliza según la sonda porque los pacientes hospitalizados tienen a veces su sonda vesical. Entonces, se les contabiliza en 24 horas cuánto fue el volumen urinario. Generalmente los ejercicios te brindan ese dato. Pero, teóricamente, es de 1,5 a 2 litros diarios. Ahora, no olviden, ya no olviden que la orina, acá también podemos introducir el término del volumen urinario mínimo, ¿no? Mínimo necesario para poder eliminar una garantía de solutos diarias es de 0,5 litros por día, ¿no? 500 mililitros es el volumen urinario obligatorio que se le conoce como en gaito. Que es la cantidad de orina o de agua que necesita eliminar el riñón para eliminar los solutos diariamente, ¿ok? Bien, entonces, ahora, las pérdidas insensibles, doctores, ¿sí? Básicamente son, se refiere al líquido que tú pierdes, ya sea por piel o pulmones, ¿no? Durante la respiración, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros respiramos, entra aquí el término del vapor de agua. El vapor de agua es básicamente agua, pero en un estado gaseoso. Entonces, cuando tú expiras, pierdes vapor de agua. De tal manera que estás perdiendo agua, pero de una manera en la que no puedes contabilizarlo. Es una pérdida insensible. O a través de la piel, por la sudoración, también pierdes agua que no puedes contabilizar. Entonces, esto, aquí, este tipo de, esta manera de perder líquido se le llama pérdida insensible. Por lo cual, generalmente, Brenner te brinda una fórmula de 8 a 10 mililitros por kilogramo día, ¿sí? Sin embargo, los doctores utilizan, pues, esta variable, esta constante de 12 mililitros kilogramos para calcular las pérdidas insensibles, ¿ok? Entonces, de preferencia utilizar lo que es el número 12. Por otro lado, también otra manera en la que nosotros perdemos los egresos o contabilizamos egresos es tomando en cuenta las heces, ¿sí? Generalmente va de 100 a 200 mililitros diarios, ¿sí? Esto, obviamente, te lo van a tener que mencionar también en el ejercicio, ¿no? Pero típicamente va en ese rango de 100 a 200 mililitros día, ¿ok? Entonces, cuando tú sumas el total de ingresos, si te sale un número X y sumas todas las variables que entran en egresos, vas a restar después X menos Y, te va a salir un valor acá, Z. Si Z es un número positivo, significa que tu balance es positivo. Es decir, el paciente está sobrehidratado. O sea, tiene más líquidos, ni líquidos en exceso. Pero si te sale que Z es un número negativo, tu balance será negativo. O sea, el paciente está deshidratado, ¿ok? Ahora, tengan en cuenta algunas otras cosas que también se utilizan en la práctica. Las variaciones. Hay dos cosas que generalmente algunos pacientes presentan, en la mayoría, que te pueden variar. También que tú también tienes que contabilizar en los egresos. Es decir, por ejemplo, si el paciente está hiperventilando, ¿no? Tienes un paciente hospitalizado que está hiperventilando. Aquí, ¿qué es lo que utilizamos? Por cada respiración por minuto, ¿ya? Que está por encima de 20. Porque recuerda que las respiraciones por minuto, la frecuencia respiratoria normal, es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, cada respiración que está por encima de 20, ¿sí? Generalmente, tú lo vas a contabilizar como una pérdida extra. ¿Ya? Una pérdida extra. ¿Ok? Que bien puede ser 20 mililitros por cada respiración. ¿Sí? Eso es lo que se utiliza. Entonces, si tu paciente, por ejemplo, tiene 22 respiraciones por minuto, a sus egresos, tú le vas a sumar también el hecho de las 12 respiraciones que están en exceso, por encima de 20, 2 por 20, 40, serían 40 mililitros de líquido que también está perdiendo al hiperventilar. ¿Ok? Eso va a parte de las pérdidas insensibles, tengan en cuenta. Porque las pérdidas insensibles te cuentan también lo que pierdes a través de la expiración, pero en un rango normal, ¿no? Entonces, cuando el paciente está hiperventilando, tienes que tener en cuenta este factor. Cada respiración por minuto por encima de 20, lo multiplicas por 20, para sacar una pérdida extra. O si tu paciente tiene fiebre, ¿no? Por cada grado Celsius, ¿ya? Que está por encima de 37.5 grados Celsius, va a significar que pierdes 150 mililitros. Si tu paciente, por ejemplo, tiene 38.5 de temperatura, entonces tú le vas a adicionar a las pérdidas, a los egresos, 150 mililitros. ¿Por qué? Porque tiene un grado Celsius por encima de 37.5, ¿no? Porque tu paciente tiene 38.5. Entonces, de esa manera, va sumando ingresos y egresos y los restos. ¿Ok? Entonces, así es como se calcula, doctores. Aquí vamos a practicar un ejemplo, en este caso, para que vean cómo es realmente en el momento de calcularlo. ¿Ok? Entonces, acá nos dicen, por ejemplo, paciente de 89 años, ya, posoperado, en su primer día de colesititis aguda. Sus indicaciones durante las últimas 24 horas es solución salina fisiológica a 30 gotas por minuto y ningún alimento vía oral con un peso habitual de 90 kilogramos, ¿no? Las últimas 24 horas se ha tenido una diuresis de 900 mililitros en 24 horas con deposiciones de 500 mililitros y un drenaje biliar de 700 mililitros diario. Entonces, ¿acá qué tenemos que hacer? Anotar lo que son ingresos y lo que son los egresos. Los datos que me van a importar aquí, ¿sí? Principalmente vamos a empezar a subrayarlos. Es el peso lo que me interesa bastante. Ya, entonces, dentro de lo que son los egresos, ¿sí? Que a veces son los más fáciles de contabilizar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a determinar, por ejemplo, nos dan el dato de que en las 24 horas se tiene una diuresis de 900 mililitros en 24 horas. Por lo cual, acá en el cuadro de egresos, ¿sí? En el cuadro de egresos tú vas a anotar en diuresis 900. ¿Sí? 900. Estos 900 le vas a sumar acá, dice, las deposiciones de 500 mililitros diarios. Es decir, en las heces va 500. Y el drenaje biliar 720. El drenaje acá va 720. ¿Ok? Mira, ten en cuenta, esos son datos que te dan. Bueno, pero acá no nos dan, por ejemplo, aquí no nos dan datos de vómito, de zona nasogástrica, por lo tanto, aquí va cero. ¿Ok? Sin embargo, no nos dan datos tampoco de la frecuencia respiratoria, de la temperatura, por lo cual, estas variaciones que hemos anotado en la parte superior, no las vamos a tener en cuenta. Pero sí hay que tener en cuenta las pérdidas insensibles. ¿Ok? Recuerden que la fórmula de pérdidas insensibles, como la habíamos visto en esta zona, es, doctores, de 12 mililitros kilogramos. ¿Ok? 12 mililitros kilogramos. Entonces, teniendo en cuenta que el paciente pesa 90 kilogramos, sería 12 por 90 para calcular las pérdidas insensibles, ¿sí? Las pérdidas insensibles en este paciente. Entonces, nosotros, al calcular, esto lo puede ser con una calculadora, no hay ningún problema, ¿sí? 12 por 90 nos da un total de 1080. O sea, tenemos 1080 mililitros, ojo, todos estos mililitros, que también se calculan como pérdidas insensibles en el paciente. Respecto a lo que son los ingresos, los ingresos en este caso solamente los podemos tomar, en este caso, las gotas que serán dadas al paciente de solución celina fisiológica. ¿Ok? Aquí hay que calcular, porque te dicen que le han dado 30 gotas, ¿sí? 30 gotas por minuto. ¿No? Entonces, estas gotas tenemos que convertirlas a mililitros, doctores. Porque te dan en cuenta que tenemos que calcular cuánto se le ha dado en 24 horas. ¿Cuántos mililitros en 24 horas? Teniendo en cuenta este goteo. Entonces, nosotros decimos, ok, si al paciente se le han dado 30 gotas por minuto, tú tienes que calcular, decir, ok, no se olviden que acá 20 gotas, ya, 20 gotas, es igual a un mililitro. Entonces, si 20 gotas son un mililitro, 30 gotas, 30 gotas, haciendo el cálculo, esto va a salir 1.5 mililitros. ¿Ok? Significa que a este paciente le han dado 1.5 mililitros por minuto. Por lo cual, si le han dado 1.5 mililitros por minuto, ¿cuánto le habrán dado en una hora? Ahora, teniendo en cuenta que una hora tiene 60 minutos. Entonces, tú multiplicas 1.5 por 60 y eso te da lugar a, o te da como resultado, 90. O sea, ¿qué significa? Vamos a notarlo acá, que a este paciente le han dado 90 mililitros en una hora. Pero el día tiene 24 horas. Entonces, multiplicas nuevamente, 90 por 24 es 2.160 mililitros en 24 horas. ¿Te das cuenta? Simplemente, multiplicación. Entonces, acá, en lo que es el suero fisiológico, le vas a notar 2.160, que fue por el goteo que le han dado. ¿Ok? Acá hay que calcular el agua endógena, también llamada agua metabólica. Recuerda que el factor acá, la constante es 5 por 90 en este caso. ¿Sí? Eso da resultado como 450. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a sumar todo lo que es, en este caso, los ingresos. Tenemos como ingresos, en este caso, 2.160, sumado a eso, 450 del agua metabólica. Por lo cual, acá nos da un resultado de 2.610. Mientras que, en el caso de los egresos, sumamos 1.080, que fueron las pérdidas insensibles, más 720 del drenaje, más 900 de diuresis, más heces 500. Que eso sale un resultado total de 3.200 mililitros. Entonces, al hacer tú la resta, la diferencia de 2.610, menos 3.200, ¿Sí? Te da un resultado total de menos 590. O sea, tu balance hídrico es menos 590. Un balance negativo. Y recordemos, ¿qué significaba tener un balance negativo? Que el paciente está deshidratado, doctores, que está deshidratado. Por lo cual, a este paciente, para que sea un balance equilibrado, le hacen falta 590 mililitros. Porque eso es lo que tiene de déficit. ¿Sí? Le hacen falta 590 mililitros. Entonces, cuando tú ya sacas tu balance hídrico, ¿no? Ya sacaste tu balance hídrico, ahora sí tienes que verificar cómo hidratar al paciente, teniendo en cuenta el resultado de balance hídrico. ¿Y cómo hacemos eso? Sencillo. Utilizamos una fórmula, doctores, que realmente se utiliza para otra cosa, pero acá le hacemos la jugada y lo hacemos al revés. Mira, esta fórmula se utiliza para determinar cuánto goteo le vas a dar al paciente. ¿Sí? ¿Cuánto goteo le vas a dar a tu paciente? En un minuto. Para eso se utiliza esta fórmula. Pero, acá lo utilizamos nosotros para determinar otra cosa. Entonces, acá, V significa volumen, que en este caso vas a tomar el volumen que te salió aquí, ya sea el exceso o déficit. En este caso, tenemos el déficit. ¿Sí? Y, el tiempo van a ser las 24 horas porque estamos hablando de un balance de 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuál es el razonamiento en esta fórmula? El razonamiento en esta fórmula es, te dices, tú vas a pensar, ¿no? Oye, si con 30 gotas mira, si con 30 gotas por minuto, ya, en 24 horas a este paciente le faltan 590 mililitros porque ha tenido ese déficit, entonces, ¿cuántas gotas yo tendría que dar al paciente para adicionar estos 590? ¿Cuántas gotas extra? Entonces, simple, tú vas a utilizar la fórmula. ¿Cuántas gotas? ¿Cuánto le quiero dar al paciente? ¿Cuánto le quiero sumar para que me salga el balance 0? Le está faltando 590. Eso es lo que tengo que adicionarle ahora. Por lo cual, voy a colocar acá el volumen 590, 590, vamos acá a acercarlo, sobre 3 por las 24 horas. ¿Ok? Si nosotros sacamos esto, sería 590 sobre 72. ¿Ok? Entonces, sacar 590 entre 72 me va a salir un resultado de 8.194, 4, 4, etc. Que esto sería, básicamente, si lo convertimos en un número entero, 8 gotas por minuto. ¿Qué significa este resultado, doctor o doctora? ¿Qué significa? Que si yo a un paciente le quiero dar en 24 horas 590 mililitros, voy a tener que dar un goteo de 8 gotas por minuto. Si yo dando un goteo de 8 gotas por minuto, en 24 horas al paciente le habré pasado 590 mililitros. Entonces, en este caso, mira, a nuestro paciente con un goteo de 30, ¿no? 30 gotas por minuto, en un día, en 24 horas, le faltaban 590, porque eso me salía el déficit, el balance idílico negativo. Le faltan 590 para estar equilibrado. Entonces, yo tengo que ver con, entonces, ¿cuántas gotas extra tendría que colocarle para adicionarle esos 590 mililitros? Y según la fórmula, nos sale que son 8 gotas por minuto. Es decir, para que el paciente tenga un balance hídrico equilibrado, ¿sí? Ya no, su goteo ya no debe ser de 30, sino que su goteo debe ser de 38 gotas por minuto. solo así saldrá un balance hídrico en cero. ¿Sí? Esa es la hidratación para este día, no que continúa. Ya luego se le sacará otro balance hídrico y se tendrá que ajustar la hidratación, pero en este caso es así. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? ¿Sí, doctores? Entonces, esto es la sesión teórica con respecto a lo que es balance hídrico, chicos. ¿Ok? La parte de los ejercicios, ¿sí? Se va a resolver durante las sesiones en vivo, ¿sí? Para poder practicar un poco más. Ya entonces, no olviden, es así de sencillo, calcular ingresos, egresos con las fórmulas y según eso, hidratar a nuestro paciente. ¿Ok, chicos? Perfecto.